Dile que sueño, el que tiene de risas y alegrías El que tiene de risas y alegrías, el que tiene de risas y alegrías Enamoras a mi parte de los días, vida mía Dile que soy yo, el Romeo de esta historia tan linda Que promete darte toda la vida, el que sueña con que algún día seas mi niña Vida mía Dile a tu papá que soy yo, el Romeo que entrega todo su amor Voy directo a tu corazón, el loco de esta canción Dile a tu papá que soy yo